Vivimos la nostalgia de la vida Sufrimos el castigo del destino Por lo bonita y corta que es la vida Debiéramos de ser mejor amigos No sé cómo ni cuándo sucedí Y eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el Señor la muerte los mandó Dejando para siempre este camino Yo le dije, parruquito mío, ven con papá Y él me dijo, papá, no, que yo me voy con rete Y en la curva mala de la carretera nueva Todos se encontraron para siempre allí la muerte Llora que tiene una pena Y ahora que tiene una pena La pobre de esa familia Siempre vivirá con ella Siento cuando tú no estás morir mi corazón Mi alma se alimenta solo de tu amor Si estás lejos, quiero verte Si es el que está contigo Si alguien me lo impide Que es mi enemigo No me digas adiós Que si te vas tú me muero Oye, no me digas que no Y dame el rojo de tus labios ¿Quién fuera la luna? ¿Quién fuera la brisa? ¿Quién fuera llanto? ¿Quién fuera aflo? ¿Quién fuera parte de la plegaria? En solitaria reza a Dios ¿Quién fuera la luna? ¿Quién fuera la brisa? ¿Quién fuera llanto? ¿Quién fuera aflo? ¿Quién fuera sangre que de tu pena? Que a mí me alimenta el corazón Yo tuve un sueño y se fue como arena en el mar Yo daba la vida por ella todo y mucho más Yo la sigo echando de menos Pero ya la he olvidado Ya no significo nada para ella Soy su pasado Miro su foto y me pongo de nuevo a llorar Mi alma recuerda su gesto y su forma de amar Porque es tan grande este vacío Que no puedo ser feliz Si no la tengo junto a mí Si no la tengo junto a mí De fantasía Tu boca es de fantasía Te prende por bobeada cuando besa la vida De fantasía Un cuerpo es de fantasía Tengo que soñar despierto para ver Que no es mentira Que no es mentira Tengo que soñar despierto para ver Que no es mentira Tengo que soñar despierto para ver Que no es mentira Tengo que soñar despierto para ver Lo que es mentira Tengo que soñar despito para ver Dios te prepara Yo también trabajé Que no es mentira Tengo que soñar despierto para ver